En Estados Unidos, las autoridades se encuentran tras la pista de los responsables del asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. El FBI ha dicho que está buscando a los promotores de la invasión y que para ello se está utilizando un software de reconocimiento facial, apoyándose de videos de cámaras de seguridad, de la prensa y aficionados. Por otro lado, las autoridades ofrecen una gran recompensa por pistas que lleven al paradero de un hombre que fue captado instalando artefactos explosivos en el Congreso. Recientemente se supo que el hombre que fue captado sentado en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue arrestado y enfrenta tres cargos federales. Las acusaciones recaen también sobre el presidente Donald Trump, que a escasos días de finalizar su mandato, se le exige que renuncie y algunos funcionarios hablan de invocar la vigésimoquinta enmienda de la Constitución para destituirlo del cargo. Por ahora, la única sanción que tuvo fue por parte de Facebook, Instagram y Twitter, quienes bloquearon sus cuentas para evitar futuras convocatorias. Francisco Caballero, TCS Noticias.